Hola, ¿qué tal amigos? Hola amigos, bienvenidos a su informativo CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. Saludamos a los televidentes que nos siguen a través de la señal de cable y a todos aquellos que están en la página www.bugavision.com. Recuerden que allí estamos las 24 horas del día. También saludamos a quienes nos siguen a través de la red de Facebook como CNC Bugavision. Desde el Parque Natural Regional El Vínculo Inciva, iniciamos la información desde la Ciudad Señora. Guadalajara de Buga figura entre los municipios mejores calificados a nivel nacional de acuerdo a las pruebas a ver que se entregaron en el 2016. Entre los 95 municipios certificados en educación en todo el país, solo 25 lograron disminuir el porcentaje de desempeño insuficiente, entre ellos Guadalajara de Buga. Estamos muy contentos. Este es un trabajo conjunto tanto de instituciones públicas como privadas y es un reconocimiento a todo el personal docente y directivo de todas las instituciones que han venido trabajando en tratar de mejorar las condiciones de calidad. Esto hace parte de toda una estrategia que hemos implementado en las instituciones. El resultado obtenido en las pruebas a ver 2016 se debe al compromiso de un equipo de trabajo conformado con un solo objetivo, ser la ciudad más educada del Valle y una de las mejores en el país. Mejorar las condiciones de infraestructura educativa, de la estrategia de la jornada única donde no solamente ofrecemos el programa de alimentación escolar, como el programa de transporte escolar, los quiescolar, pero también hace parte de la cualificación docente, la búsqueda permanente de formar en maestrías, de formar a nuestro docente a través del programa Formas a través de la Universidad del Valle. La ciudad señora logró subir 35 puntos en matemáticas y 30 en lenguaje, lo que posiciona al municipio como uno de los mejores del país. De acuerdo a las pruebas a ver, hemos tenido un aumento significativo de 35 puntos respecto al 2015 en matemáticas y 30 puntos en español, que son pues que digamos como las áreas básicas y fundamentales. Hemos aumentado porcentaje en todas las demás áreas como ciencias naturales, como inglés, bueno, como todas las áreas que se vienen calificando y sobre todo porque, como lo ha dicho la directora general del ICFES, Buga quedó por encima de la mayoría o de todos los municipios del Valle del Cauca y somos uno de los cinco municipios que mejoramos promedio nacional. Con el resultado entregado por el ICFES, los estudiantes dejaron un punto alto para las próximas calificaciones. Nosotros en el 2015, la mayoría de nuestros niños, por no decir casi todos, estaban en un nivel insuficiente, un nivel mínimo. Hoy en el 2016 hemos sacado a todos los niños de la educación en Buga en general, del nivel mínimo insuficiente a que hoy estén en un nivel avanzado o satisfactorio para el ICFES y yo creo que eso es un repunte significativo en materia de calidad educativa. Pese al logro alcanzado de materia educativa por la comunidad estudiantil, hay situaciones que se deben revisar. Con esto no queremos decir que somos ya un referente en materia de calidad, pero sí que hemos avanzado en la busca de ser ese referente en materia de calidad. Todavía nos falta seguir cualificando docentes, nos falta mejorar condiciones de infraestructura y de dotación en muchas de las sedes educativas. Todavía nos falta implementar algunas estrategias, pero de cada prueba que hemos presentado, tanto las pruebas AVER-11 como las pruebas 3, 5 y 9, a aquellas instituciones que de pronto no alcanzaron el promedio que quisimos, hemos iniciado un plan de mejoramiento con ellas y aquellas que han superado o han sostenido el promedio nacional, también hacemos un plan de mejoramiento. La directora de ICFES, Simena Dueñas, le manifestó al diario El País que Buga está presentando avances significativos en materia educativa en relación con el resto del departamento del Valle del Cauca. William Hurtado Loiza, CNC Noticias, Buga. Y las autoridades lograron la recuperación de una motocicleta gracias a los trabajos que se vienen realizando y operativos por parte de las autoridades, en lo que se ha denominado Toma a Localidades. Personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal lograron en la calle 20 con carrera 12 del barrio Fue Mayor la recuperación de una motocicleta Yamaha Biwi 125 modelo 2013 de placa BWV58D, avaluada en 6 millones de pesos, la cual había sido hurtada el 29 de enero de 2014 en la ciudad de Medellín, mediante la modalidad de atraco con arma de fuego a una mujer de 26 años de edad. El vehículo fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. Con esta labor de registro y control y solicitud de antecedentes que se vienen desarrollando en la Ciudad Señora en diferentes horarios, se pretende brindar tranquilidad en las calles y mayor seguridad. William Hurtado Loiza, CNC Noticias, Buga. La entrega del CAI móvil que hizo oficialmente la policía el lunes anterior a la comunidad bugueña para el alcalde es otra herramienta que tendrán los habitantes de la Ciudad Señora para su seguridad. Habían solicitado en varios espacios la comunidad de Uninorte, del norte de la ciudad, que se tuviera una subestación o un CAI móvil de la policía, gracias a las gestiones de la señora gobernadora, la doctora Dirian Francisca, gracias al apoyo del Ministerio del Interior, logramos que este CAI móvil, cuatro motocicletas, estén al servicio de toda la seguridad de Guadalajara de Buga. Esperamos que articuladamente el Capitán Rojas, el Coronel Serna, pues estas motos y este CAI móvil lo llevemos por toda la ciudad, pero sobre todo garantizar la vida, la seguridad de las personas. Y eso es lo que necesitamos, mayor denuncia de parte de la comunidad, reiteramos la recompensa de 10 millones de pesos a quienes entreguen información que conduzca a las personas o la persona que hizo el homicidio allí en la calle, quinta, entre carreras quinta y sexta, y esperamos hombres rápidamente a través de la policía dejar en buen recaudo a estos malhechores, que gracias a Dios son muy pocos. La Policía Nacional logra darle un duro golpe a las bandas criminales. En esta oportunidad, en el municipio de Buenaventura, fueron capturados siete integrantes de la banda Los Raponeros. Así lo confirmó el mayor Guillermo Salazar, comandante encargado del Distrito de Policía de Buenaventura. En estas dos capturas, estamos desmantelando la banda estructural conocida como Los Raponeros, los cuales se dedicaban a asaltar a las personas, especialmente mujeres, locales hurtándoles sus pertenencias y demás elementos que llevaran consigo. Esto es una actividad importante y ha sido con el apoyo de la ciudadanía, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, y donde estamos focalizados a adelantar todas las investigaciones pertinentes, e incentivar a la comunidad a que denuncie, para poder desmantelar estructuralmente todas las personas que están dedicadas al delito del hurto como tal. Asimismo, tenemos cinco capturas adicionales, dentro de las cuales cabe resaltar en el barrio Rafael Uribe, una persona que portaba un arma de fuego de fabricación hechiza, y en el barrio La Transformación, donde también se detuvo otra persona por el delito de hurto, la cual estaba transportando un arma de fogueo, la cual tiene las características físicas muy similares a las armas originales, que normalmente usa la Policía Nacional, por tanto es importante haber sacado estos dos elementos de circulación de las calles, y obviamente a estas personas dejarlas a disposición de la autoridad judicial competente. ¿Cuál es el análisis que la Policía Nacional pueda hacer referente a este flagelo y el mensaje de la comunidad? Bueno, principalmente nosotros estamos haciendo un trabajo continuado y esperamos seguir fortaleciéndolo, ya llevamos en lo que va el año más de 40 capturas focalizadas en el delito de hurto personas, y lo importante de la ciudadanía, primero, pues no tener las medidas de seguridad necesarias o mínimas, podría decirse, cuando se estén desplazando en la vía pública, en cuidar sus objetos de valores, están muy atentos al entorno, y cuando ya en efecto llegan a suceder este tipo de hechos, la denuncia, para nosotros es muy importante la denuncia en el sentido que en base a esta denuncia, hemos podido adelantar esos procesos de investigación, y poder desarticular las bandas que hasta el momento hemos logrado desarticular, por tanto, pedimos a toda la ciudadanía que nos esté apoyando en ese sentido, en el suministro de información y en las denuncias correspondientes, para poder hacer un trabajo más fortalecido, más eficiente, y poder garantizar que todos los ciudadanos se puedan movilizar libremente en el puerto. Ahora presentamos un resumen judicial de hechos ocurridos en el Valle del Cauca. La Fiscalía desmanteló la fábrica clandestina licor adulteró en una vivienda ubicada en el corregimiento de San Joaquín, en el municipio de Candelaria. El licor producido se vendía, al parecer, en estancos de Candelaria y Cali. En este lugar se encontraron botellas y canecas de ron y aguardiente. En el operativo no hubo capturados. En el sector de Corozal, vía Palmira, se captura un hombre de 40 años de edad, oriundo de la ciudad de Bogotá, y otro de Fusagasugá, de 29 años, a quienes se les incautó 40 paquetes que en su interior contenían marihuana tipo Creepy, para un peso total de 40 kilogramos. Este alijo era transportado de dos maletas en un vehículo tipo bus de servicio público interdepartamental con destino a la ciudad de Bogotá. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Pausa para comerciales, y al regresar venimos con más CNC Noticias Buga. Pensando en qué estudiar? El IDA Profesional, Establecimiento Público de Educación Superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros tres años, y logra doble titulación. Además contamos con sistemas de becas, matrículas del 30 de enero al 17 de febrero, y extraordinarias del 17 al 28 de febrero. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.com y conoce nuestros programas ofertados, o llámanos al teléfono 228-7544 ext. 111. IDA Profesional. Fue por mí, y no me avergüenzo, fue por mí. He lives. Alex Zurdo, en concierto, en Buga, Coliseo del IDA, Domingo 19 de marzo de 2017. Invitados, Salmistas Cabot, Robin, La Melodía con Propósito, GDL, El Ministro, Donación, Organiza, Iglesia Internacional, Cruzada Cristiana, Familias Bajo Su Gloria. Apoyan, Info, 239-863, Celular, 320-727-4793. Alex Zurdo, en concierto. Hola, ¿qué tal mis amigos de Buga Colombia? Les saluda Alex Zurdo, y les informo que el próximo 19 de marzo, anota la fecha bien, 19 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, estaremos en el Coliseo del IDA, allá en Buga Colombia, a partir de las 6 de la tarde. Allí estaremos junto a otros ministerios, que sabemos que van a bendecir tu vida, así que no te lo pierdas, 19 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, Coliseo del IDA en Buga Colombia. Los esperamos, de la A la Z, Dios los bendiga. Clínica Especializada Ciberes, Cirugía Plástica y Estética, Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza, en el centro del Valle. Clínica Especializada Ciberes. Visítenos en la calle segunda, número 1233, PBX 228-0008. Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe. En Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Mundo Mujer cree en Buga y en su gente. Más de 3.900 bugueños han recibido apoyo a sus proyectos y hacen parte de esta gran familia que ya supera los 600.000 colombianos. Contáctenos en nuestra oficina Buga, ubicada en la calle sexta, número 1370. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer. Públicos, en Buga manejamos la medición, liquidación, facturación, y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga, con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda, ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15, 784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció, se creció, ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava, 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Con un evento en el parque Fue Mayor finalizó la celebración del Día Internacional de la Mujer. De paso, culminaron las actividades de la conmemoración del traslado de Guadalajara de Buga al sitio que hoy ocupa. Allí, las mujeres presentaron los trabajos que vienen realizando con la Oficina de la Mujer, Equidad, Género y Población LGTBI. El encuentro cultural de la mujer bugueña se cumplió en el parque Fue Mayor, sitio en el que además de exaltar la labor que realizan las mujeres en diferentes campos, también sirvió para hacer un llamado al respeto y al cumplimiento de sus derechos. Se realizó una actividad con el fin de conmemorar el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Hicimos muchas actividades durante esta semana con el fin de socializar con las mujeres los derechos que hay, las políticas públicas, nuestro plan de desarrollo Buga renovada, demostrar que nuestra alcaldesa Juliana Andréa Torreira, a través de la Oficina de la Mujer, Equidad, Género y Población LGTBI, estamos haciendo permanentemente defensa de los derechos de nuestra mujer de Guadalajara de Buga. El evento, organizado por la Administración Municipal a través de la Oficina de la Mujer, Equidad de Género y Población LGTBI, contó con una muestra gastronómica y artesanal, en la que las expositoras fueron las mujeres emprendedoras de la ciudad. El plan de desarrollo Buga renovada, uno de sus programas que tiene es en cuanto a todo el tema de equidad empresarial, desde la Oficina de la Mujer se está promoviendo que las mujeres generen posibilidades de conseguir recursos, generen posibilidades empresariales, es desde allí donde las estamos capacitando, estamos haciendo alianzas con entidades públicas, privadas y mixtas para fortalecer a las mujeres y que así puedan tener sus empresas. La Policía Nacional también se sumó a este homenaje a la mujer bugueña y entregó centenares de rosas. Presentaciones artísticas y culturales fueron el deleite de los asistentes. En Buga y el centro del Valle hay talento para la actuación, así quedó evidenciado en el taller que la Academia Estadmodel Buga realizó con el actor Sebastián Boscan. La Academia Estadmodel Buga le brindó la posibilidad a los futuros actores colombianos de dar a conocer sus cualidades escénicas y para la realización del taller trajo como profesor al actor antioqueño Sebastián Boscan. Es una experiencia que recién hace muy poco empecé a realizar desde Medellín y es algo muy gratificante ver el proceso de las personas, hay gente que estudia actuación simplemente porque quiere perderle el miedo a la cámara o a pararse frente a otras personas, hablar en público y ver el resultado es algo que yo no había vivido, solo como estudiante digamos, pero como docente nunca lo había vivido y es algo muy bonito. Para el actor, que en esta oportunidad ofició como el profe, entre los niños y niñas que se presentaron al taller hay futuro. No solo como modelos tienen mucho potencial, están muy lindas, muy bien, llevan un proceso muy interesante, sino que claro, como actores, obvio que hay que seguir este movimiento. Tenemos un grupo pequeño, pero hay mucho talento. El trabajo iniciado con el taller de actuación por la Escuela Bugaña Estadmodel espera a sus resultados, como lo han hecho en otros eventos. Por eso, se traen a la Ciudad Señora actores de trayectoria nacional e internacional. Tengo una escuela de actuación hace año y medio y he querido venir reforzando este proceso. Por eso los talleres con actores reconocidos de nuestro país, para que ese sea un proceso no solamente de los niños en Buga, sino de nuestros vecinos, Tuluanda, Lucía, Huacarí. Pretendo seguir viniendo porque me gusta mucho, me gusta esta ciudad, me gusta la gente, me gusta porque son muy amables, muy hospitalarios, me ha gustado mucho. Con la labor que está desarrollando Estadmodel Buga, se espera que los actores locales, en un tiempo no muy lejano, estén integrando las diferentes producciones nacionales. Las grandes producciones están mirando hacia el interior. Ya vemos que tenemos muchas producciones que se han grabado acá en el Valle y seguirán grabando. Entonces, por eso queremos formarlos, para que ellos puedan tener una buena base para trabajar en este campo. De este taller hicieron parte pequeños de Tuluá, San Pedro, Huacarí y Buga, quienes esperan la oportunidad de poder estar al frente de las producciones nacionales en su momento. Willy Urtado Loiza, CNS Noticias Buga. Para este domingo 19 de marzo estará por primera vez en la ciudad de Buga el puertorriqueño y cantante Alex Zurdo, quien trae unos mensajes especiales para toda la juventud. Bueno, la invitación es para que este domingo nos acerquemos al Coliseo de Lita, el gran concierto de Alex Zurdo. Alex Zurdo es un cantante de género urbano, pero con una orientación un poco mucho más enfocada a dejar un mensaje a la juventud y a las familias. Es puertorriqueño, lleva más de 10 años en su carrera artística y ha transformado todo lo que es el género y la música como tal en el mundo cristiano. Y ahora está por primera vez en el Valle del Cauca con nosotros. Todo está preparado, todo está preparado. La logística, la atención a las personas que van a disfrutar este concierto, la preparación, sonido, absolutamente todo. Solamente estamos a la espera de la llegada de Alex Zurdo y de que todas las personas que nos ven a través de este medio se puedan vincular. ¿Dónde pueden adquirir las boletas los interesados? Bueno, lo pueden adquirir en la sede de Judecon Fútbol Club, en la calle 12349, calle 12349, o llamando al número 317-764-8203. Bueno, la invitación es para que estemos en el concierto de Alex Zurdo este domingo a las 6 de la tarde en el Coliseo de Lita. Es una oportunidad para que las familias se reúnan en torno a un mensaje diferente. Recordemos que Alex Zurdo en ese momento, para el género urbano cristiano y para las personas que escuchan una música con sentido, es el equivalente a lo que es en ese momento Nikiyan, de manera secular. Es una persona con un talento extraordinario y es la oportunidad para que los padres puedan aprovechar ese momento y acompañar a sus hijos y mostrarles una alternativa diferente en el género urbano. Y ahí vamos a poder encontrar merengue urbano, reggaetón, hay canciones en las que también se enfoca en el rap, pero es algo muy completo y es un artista en todo el sentido de la palabra, así que no se lo pueden perder. Alex Zurdo en concierto este domingo a las 6 de la tarde en el Coliseo de Lita. Hola, ¿qué tal mis amigos de Buga Colombia? Les saluda Alex Zurdo y les informo que el próximo 19 de marzo, anota la fecha bien, 19 de marzo a partir de las 6 de la tarde, estaremos en el Coliseo de Lita, allá en Buga Colombia, a partir de las 6 de la tarde. Allí estaremos junto a otros ministerios que sabemos que van a bendecir tu vida, así que no te lo pierdas. 19 de marzo a partir de las 6 de la tarde, Coliseo de Lita en Buga Colombia. Los esperamos de la A la Z. Dios los bendiga. Hola, bienvenidos aquí a Entrenos. Les recuerdo el correo bugavision.com Escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, estamos muy preocupados la ciudadanía en Buga por tanta ola de asesinato. Además, la preocupación es de tanto joven. No sabemos qué sucede en esta ciudad, qué está pasando con los muchachos de esta ciudad. Lo único que necesitamos es que las autoridades nos den resultados y que, por favor, usted como padre de familia sepa dónde están sus hijos. Señores, al paso que vamos, nos vamos a quedar sin juventud. Inclusive, hoy, al parecer, hubo un nuevo atentado sicarial. Pero esto lo dirán las autoridades. Aunque hayan habido consejos de seguridad, pues necesitamos resultados. Necesitamos saber qué va a pasar, si es verdad que el batallón va a salir a la calle, que si es verdad que la Sijín, la Dijín, todo el mundo va a estar pendiente en las calles, porque nosotros nos sentimos muy seguros como ciudadanos en esta ciudad, señores. Cambiemos de tema. Resulta y acontece que hace días veníamos diciendo lo de los caracoles africanizados. Señores, pues vuelve y juega. Parece ser que con la proliferación de las lluvias, estos animalitos, pues como que se dan como pan caliente. Entonces, la gente en la carrera tercera, entre calles 14 y 15, están preocupadísimos. A esto vamos a añadirle un ciudadano del barrio Alto Bonito, que también nos comentó que en el patio de su casa hay igualmente estos caracoles. Así que necesitamos que los bomberos, las autoridades que tienen que ver con esto, Secretaría de Agricultura, pues que estemos muy pendientes porque necesitamos ver qué se está haciendo respecto a estos animales que ustedes saben que son peligrosos, señores. Oiga, cambiemos de tema. Hace algunos días escuchábamos, nos llamaron y estuvimos muy pendientes de un hecho que aconteció en la Alcaldía Municipal. Creo que fue en el despacho. Un, para el parecer, un guarda de tránsito llegó a agredir a su ex esposa. Ya, problemas personales. Pero nos llama la atención porque es servidor público, señores. Recuerde que usted como servidor público debe tratar de dar ejemplo. Y esto sucedió en la Alcaldía, eso llamaron la policía, eso se volvió como que la hora de llegada. Entonces, ¿qué estaban pidiendo? Que así como en muchas, en muchas, en muchas empresas a uno le solicitan la cédula para entrar, pues que la Alcaldía también va a tener que adoptar esa medida porque la gente va entrando como perro por su casa y suceden cosas que no deberían pasar y menos en esta entidad, señores. Oiga, por otro lado, aquí entre nos hemos visto algunas carretillas en nuestras calles sin la respectiva placa. Hubo una reunión, les pusieron las placas, los chidas, los animalitos, pero todavía hay carretillas sin estas placas. Inclusive, en esos días hubo un accidente y al parecer la carretilla que tuvo el accidente con otro vehículo no tenía placas, señores. Entonces, hay que poner en cintura a los que faltan por colocarle la placa a sus carretillas, señores. Oiga, nosotros vimos en esta semana que entre nos subimos por la calle 30 y nos llamó mucho la atención. Ya habíamos hablado de eso, de lo que están haciendo en la sequía con aquello de los aguaceros que se llevó una parte de la barranca, pero está muy feo, 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 feo. No lo han enlucido, se ve feísimo, señores. Y a esto vamos a sumarle que en la calle 30 con carrera 15 también dijeron que había que hacer un trabajo muy parecido a ese, pero tampoco lo han iniciado. Entonces, será por el invierno que no pueden hacer nada. Pero, señores, hay que terminar el trabajo porque si no se va a dañar el trabajo que empezaron en la 30 con 10 y iniciar el de la 30 con 15, señores. Esto es un llamado para obras públicas. No esperemos que vuelva y haya una catástrofe de esa magnitud como se vino ese barranco allá en el norte, señores. Yo me despido recordándoles el correo bugavision.com, inscríbanos y aquí tendrá cabida. Y necesitamos seguridad. Chao, chao. Seguimos recorriendo el municipio de Guadalajara de Buga y visitando diferentes sectores. En esta oportunidad estamos en el Parque Regional El Vínculo INSIVA, sitio turístico, sitio de zonas verdes, para que usted en comunidad, con su grupo de amigos, estudiantes, vengan a disfrutar. Hemos invitado a la administradora del Parque, Alexandra Segura Villa, que nos va a hablar de los beneficios y de lo que aquí se está prestando para todos ustedes. Alexandra, bienvenida. ¿Y qué le están ofreciendo ustedes a la comunidad? William, muchas gracias por este espacio. Efectivamente, nosotros queremos invitar a toda la comunidad, a estudiantes y empresas para que vengan al parque y nos visiten. Bueno, aquí hay diferentes sitios para recorrer, para que la gente visita, para que disfrute, comparta con la naturaleza. Sí, claro. Nosotros en este momento estamos ofreciendo recorridos guiados por los senderos ecológicos y adicionalmente tenemos el servicio de campamento. Hay un sitio importante y lo hablábamos ahora, es el Mirador, donde la gente se puede ubicar y apreciar el Valle del Cauca. ¿Cómo es? El Mirador en este momento es uno de los atractivos que tenemos en el parque. Es una parte alta donde tiene un avistamiento de parte del Valle del Cauca. Es un sitio muy bonito y yo los invito para que vengan y lo conozcan. Alexandra, ¿qué le podemos decir a la comunidad? ¿A dónde se pueden dirigir? ¿Para los que están interesados? ¿En qué horario están atendiendo aquí? Nosotros tenemos atención del lunes a domingos de 8 a 5 de la tarde. Lunes, viernes, sábado, domingo, toda la semana. Y puede contactarnos a través de la página del parque que es pnr, elvínculo, arroba, insiba.gob.co o al teléfono 316-480-2994. También pueden visitar nuestra página de insiba. Reiteremos que aquí la gente que lo desee y así lo hacen muchos visitantes. Se pueden venir a quedar, gente del Valle del Cauca, de diferentes regiones del país. A nivel internacional también llegan aquí a hospedarse ni a tomar esto como un paseo. Sí, viene mucho extranjero a visitarnos, William, y prácticamente vienen a acampar. Nosotros no tenemos en este momento de servicio de alojamiento, está en remodelación, solamente estamos ofreciendo el campamento. Bueno, la invitación, Alexandra, para que la gente se ubique en ese sector del parque regional, elvínculo que está ubicado a la entrada sur de Guadalajara de Buga. En invitación es para que se acerquen, nos visiten y disfruten de este lugar maravilloso que tiene el Valle del Cauca, que en este momento Guadalajara de Buga está desconociendo un poco y nos tienen un poco como aislados, digámoslo de esta manera, pero esto es un pulmón muy bonito para el valle. Estamos ubicados en el parque regional El Vínculo, insiba, en la ciudad de Buga, donde originamos esta información de su informativo Sense Noticias Buga. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Abrió sus puertas en Buga, la sazón de Olmis. Viste a la criolla, lengua, sobre barriga, arroz visto y nuestra especialidad, costilla y carne ahumada. Además, chuleta y perico desde 3.500. La sazón de Olmis, atención desde las 5 de la tarde, carrera novena 1160, servicio a domicilio 227-1212 y celular 316-566-8033. Pagar una es más fácil. Aunque tu factura de servicio de acueducto y alcantarillado no sea muy alta, no la dejes acumular porque el costo duplicarás. Paga a tiempo y evita los sobrecostos. Servigenerales S.A. ESP. La diferencia en gestión comercial. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Sarana, electricista certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias eléctricas, calle 12-359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750. En Puga. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral, calle Sesta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral, calle Sesta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandil. A continuación presentamos Información Nacional en el siguiente panorama informativo. El gobierno del Valle y el viceministerio de Infraestructura establecieron un plan de contingencia para enfrentar la emergencia que se vive en la vía al mar por el deslizamiento de tierra que desde hace cuatro días impide el paso vehicular. Se va a empezar a atender el talud con una estabilización para que en un término aproximadamente de un mes podamos estar dando un paso controlado en esta zona. Dos, estamos trabajando para que en cuestión de dos meses y medio se terminen los viaductos que es la solución definitiva y estas obras deberían estar empezando entre hoy y mañana. Adicionalmente se habilitará el uso de la vía entre Lobo Guerrero y Cali con un paso de los camiones en la noche por la capital del Valle. La operación inicia hoy a partir de las nueve de la noche y será supervisada en persona por la gobernadora del Valle y el viceministro de Infraestructura. Darle una salida a esta emergencia que tenemos en este momento y que básicamente va a ser que se van a evacuar los carros, los tractocamiones, se van a evacuar desde Lobo Guerrero hasta Cali, van a pasar por Cali para poder que salgan y mañana en la noche vamos a empezar ya a subir por Cali y subir por Lobo Guerrero también. Eso que implica que estará el paso cerrado para los demás vehículos, les pedimos a los vehículos particulares que eviten transitar esta vía dado que va a tener un grado alto de congestión y vamos a tener todo el acompañamiento de la policía de carreteras, de la dirección de tránsito que nos va a acompañar para que esto sea una operación segura. Esta primera noche de operación se va a tener solo en un sentido, movilizando los vehículos que se encuentran represados desde Buenaventura y que vienen hacia Cali. Va a ingresar por Cali por la vía al mar, de ahí coge en el retorno de María Mulata, en la Gloria Leta de María Mulata, antes de coger el puente sobre el río Cali, voltea el tráfico a mano izquierda sobre la avenida Cuarta Oeste, es un tramo aproximadamente de unos 460 metros, se van en contraflujo los camiones y llegan al puente de Entre Ríos que queda al frente de Claro, ahí pasan por ese puente y nuevamente cogen la avenida Primera o Avenida Colombia, se van por toda la avenida Colombia los carros, hasta la calle Quinta antes del hundimiento, voltean a mano derecha por la calle Quinta, se desplazan como si fueran sentido sur hasta la carrera 10, voltean a mano izquierda por la carrera 10 por el puente elevado de la carrera 10, se van por toda la carrera 10 hasta la calle 25, en la calle 25 voltean a mano derecha, cogen toda la calle 25, llegan hasta la autopista suroriental, y en la autopista suroriental voltean a mano izquierda los carros, se van por toda la autopista suroriental, que luego empata con la autopista oriental o calle 70, y ahí se van por toda la calle 70 hasta la carrera primera, y en la carrera primera voltean a mano derecha, y ya ahí salen de la ciudad los camiones. En el día habrá normalidad y no se permitirá el movimiento de transporte de carga. Los ingenios azucareros, fuerzas militares y gobierno del Valle crearán una estrategia de seguridad para enfrentar brotes de delincuencia como el hurto de caña, vehículos y microtráfico en corredores viales, acordaron en un consejo de seguridad convocado para tal fin por la gobernadora del Valle. Se van a reunir todos los estamentos de seguridad de los ingenios, con la policía, con el ejército, con la Secretaría de Gobierno de la Gobernación y la Fiscalía, para lograr establecer cuáles son esos puntos álgidos en que se está presentando la problemática de seguridad. Hemos incautado más de 110 toneladas de caña, ¿por qué? Porque no presentan documentación, no tienen ningún soporte. Estamos colocando tropas especializadas, primero en inteligencia y segundo en patrullajes permanentes, en puntos específicos en coordinación con los mismos ingenios y con la misma población cívica. Las decisiones fueron bien recibidas por los alcaldes de la zona de influencia de los ingenios azucareros para evitar mayores impactos en la población. La protección permanente de ese corredor vial, en el caso nuestro que es Candelaria, Candelaria, Florida, San Antonio de los Caballeros. Hoy tenemos cuatro casos en este año de carros decomisados por hurto de caña. Y en el tema de microtráfico también se han incautado en los diferentes callejones. La gobernadora dijo que hay buen compromiso del sector azucarero para fortalecer la seguridad en el llamado corredor seguro agroindustrial. La gobernación del Valle, miembros de las FARC, el gobierno noruego, la Universidad del Valle y otras instituciones de educación superior del país desarrollarán un completo proyecto de formación para excombatientes de las FARC que incluye alfabetización, básica primaria, bachiller y carreras universitarias. Nos interesa muchísimo hacer que los que hoy un día tuvieron las armas, hoy tengan lápices, tengan cuadernos, puedan estudiar, puedan aprender temas específicos para insertarse en el mercado laboral, para hacer emprendimientos de carácter productivo. Se realizará un censo para determinar la oferta educativa, valorando sus saberes y aprendizajes, sobre todo en materia del agro. Vamos a ir a los propios campamentos porque la guerrilla de las FARC no es una guerrilla que vaya a venir a la ciudad, se van a quedar en el campo y por supuesto los temas de formación y desarrollo rural son muy importantes. El programa se extenderá por todo el país, especialmente en aquellas zonas donde se vivió el conflicto armado. Desde el Parque Regional El Vínculo, INSIVA, finalizamos esta información. Nos encontramos en la próxima emisión. El Vínculo, INSIVA, finalizamos esta información. ¡Gracias! ¡Gracias!